La verdad es que Santa Cecilia es muy emotivo porque el pasacalles de recogida de nuevos músicos nos hace mucha ilusión, las familias están muy emocionadas, los chicos llevan ya una temporada con nosotros en la banda de iniciación y el que pasen a la banda grande ha sido a través de los esfuerzos, de los ensayos y todo, pues es un orgullo para todos. Y cogemos a los músicos que se lo ganan y la verdad es que es un día muy emotivo para nosotros porque ves las caras de satisfacción, la familia, ese esfuerzo que hacen a llevarles que estudien y tal y que vengan a ensayar y bueno, es bonito, es bonito, la verdad es que es un día 10, digamos, es muy bonito. Pues hoy recogemos 7, 7 instrumentos, así que hemos recogido boes, flautas, un fagot, ahora hemos recogido un trombón, vamos a recoger otro boe, así que cada año es diferente. Ahora el concierto, haremos la sorpresa que siempre nos pide el público, una sorpresa, hacemos un arreglo también si no existe ir en el repertorio y se lo tocamos y ahora pediremos otra canción para que el año que viene ellos piden el público y hacemos una canción para que el público disfrute de su canción, que ellos también tienen derecho a elegir qué música, no solamente elijo yo el repertorio, sino también los músicos también dicen, oye, Chely, si esta canción no se podría hacer y si existe y la podemos hacer, se hace. Hoy es especial porque bueno, para Santa Cecilia siempre lo celebramos un poquito más, luego tenemos el concierto y como siempre para Santa Cecilia damos el premio Sol Mayor, que este año se lo damos a la Ronda de Voltaña y muy ilusionados porque vienen a recoger el premio. Entonces pues bueno, un día lleno de emociones, de mucho trabajo de ir de aquí para allá, pero bueno, que todo salga bien y de momento la cosa va estupendamente. Es bonito, es que es un día de Santa Cecilia en nuestra fiesta y trabajamos ese día y luego la cena, hermandad y tonterías, bingo y jijijijajaja y nada, hermandad y chavales de 13 años con gente de 50, 40, 60, eso es una educación social que es lo que tienen que tener los chavales, no solamente la música, porque bueno, la música está muy bien, pero sobre todo la convivencia, que sepan estar al lado con una persona que puede ser casi su abuelo o su padre o su hermano mayor o al revés, que tú estés con un chaval pequeño y estés formándole, ayudándole, enseñándole y eso es una banda, una banda. Ha, ha.